Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quisiera empezar diciendo que yo hoy venía a comprometerme y a escuchar, pero quisiera decir que me voy muy contento y muy entusiasmado de haber escuchado en la voz de Gloria, la voz de Reynosa. ¡Gloria! ¡Gloria! Gloria representa la razón por la que Reynosa le va a ir bien, porque está llena de mujeres entronas, luchonas, que le echan ganas todos los días. ¿Dónde están todas las mujeres como Gloria? ¿Están listas para echarle ganas? ¿Están listas para echarle ganas? ¡Cuento con ustedes! ¡Cuento con todas ustedes! ¡Vamos a ganar! Quiero agradecerle mucho a la familia Cantú Barragán, que nos tengan aquí en donde nos sentimos tamaulipecos todos. ¡Vamos a ganar! Y el primero de julio vamos a llegar a la meta rayando el caballo. ¡Y vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Y vamos a ganar porque vamos a hacer equipo con Tamaulipas. Vamos a hacer equipo con Reynosa y vamos a empezar comprometiéndonos, como Gloria nos pide con las mujeres de Tamaulipas y de Reynosa. Queremos ver un cambio en Tamaulipas. No nos gusta el rumbo que ha tomado Tamaulipas y Reynosa. Nos gustaría que las cosas buenas bajaran y que las cosas malas subieran. Y sin embargo, hoy en Reynosa y en Tamaulipas vemos que los homicidios... ¡Vamos a ganar! Los homicidios... ¡Vamos a ganar! Los homicidios... ¡Vamos a ganar! Vemos que los robos... ¡Vamos a ganar! Vemos que el secuestro... ¡Vamos a ganar! Y vemos que la actividad económica... ¡Vamos a ganar! Y vemos que la cantidad de créditos... ¡Vamos a ganar! Y vemos que el dinamismo del empleo... ¡Vamos a ganar! Las cosas están al revés en Tamaulipas y las vamos a enderezar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Vamos a ganar! Vamos a ganar para que en Tamaulipas regrese la seguridad. Que bajen los homicidios, los secuestros y el robo. Y que suba la actividad económica, el crédito y el empleo. Y lo vamos a hacer trabajando con las mujeres. Vamos a asegurarnos que tengamos guarderías, estancias y escuelas de tiempo completo y con alimentación. Las guarderías tendrán horario vespertino. Las mujeres tendrán el apoyo y la seguridad de que sus hijos estarán cuidados, alimentados y educados. Vamos a hacer equipo con las mujeres para que su palabra y su proyecto sean suficientes para recibir un crédito. Vamos a hacer equipo con las mujeres que quieren regresar a la escuela y seguirse preparando con becas de superación. Vamos a hacer equipo con las mujeres para asegurarnos que en Tamaulipas y en Reynosa nunca se le falte el respeto a una mujer. Y en Reynosa y en Tamaulipas vamos a trabajar para que los jóvenes tengan oportunidades. Para que los jóvenes en Tamaulipas estudien, estudien y trabajen o emprendan. Tiene razón Gloria. En Tamaulipas y en Reynosa no hay ninis. Hay jóvenes que quieren emprender, estudiar y trabajar. Y nosotros los vamos a acompañar. Queremos que nuestros hijos tengan educación de calidad. Queremos que en Reynosa y en Tamaulipas todos terminen la preparatoria y que tengan asegurado el acceso a la educación superior. Con los jóvenes vamos a transformar Reynosa, Tamaulipas y el país. Queremos ganar porque vamos a transformar. Vamos a trabajar todos los días para asegurar que en Tamaulipas y en Reynosa tengamos hospitales al 100. 100% equipados, 100% de medicinas y que ustedes puedan escoger en donde atenderse en función de lo que le quede más cómodo. Sabiendo que ni equipamiento, ni doctor, ni enfermera, ni clínica va a faltar en Tamaulipas y en Reynosa para atender su salud. Y queremos haber un compromiso con Tamaulipas. Vamos a trabajar para abatir la pobreza extrema en la primera infancia. Que en la siguiente administración ninguna niña, ningún niño nazca en pobreza extrema. Vamos a abatir la pobreza extrema de la primera infancia y vamos a trabajar para que nos sintamos orgullosos de un Tamaulipas que acaba con la pobreza en la niñez. Y hoy en Tamaulipas tenemos que hablar de seguridad, tenemos que recuperar nuestra tranquilidad y tenemos que hacerlo con inteligencia, con valentía, con talento y con un buen diagnóstico. De la seguridad en Tamaulipas, como presidente, me voy a encargar yo. Vamos a trabajar para prevenir espacios públicos, parques en las colonias, iluminación, transporte público seguro. Que nuestros hijos, nuestras jefas de familia recuperen la tranquilidad de disfrutar Reynosa y Tamaulipas. Vamos a trabajar para mejorar a la policía y su capacitación. Que tengan el apoyo que les permita cuidarnos sabiendo que nosotros los vamos a cuidar a ellos. Vamos a reconocer, a fortalecer, a darle todo el apoyo que requieran las Fuerzas Armadas para que estén cerca de nosotros. Y que sepan que en Tamaulipas a las Fuerzas Armadas se les aprecia, se les reconoce y vamos a hacer equipo con ellas. Y hablando de seguridad, de una vez por todas, encontremos una solución integral a los autos chocolate que protejan el patrimonio de los tamaulipecos. Al mismo tiempo que estemos seguros. Una solución integral a un problema que lleva años. Y una solución integral que no lesione el patrimonio de Tamaulipas. Necesitamos que Tamaulipas y que Reynosa estén bien comunicados. Es la joya de la corona, merece tener un transporte masivo que sea también la joya de la corona. Vamos por ese Metrobús que conecte de lado a lado, que nos dé servicio y que nos ayude a estar mejor comunicados. Vamos a trabajar para que Tamaulipas se comunique dentro de sus principales ciudades con el transporte masivo. Pero que se comunique también mejor con el resto del país. Vamos a trabajar para terminar el eje carretero a San Luis Potosí. La carretera de Ciudad Victoria a Nuevo León. Vamos a fortalecer el puerto de Altamira y de Matamoros. Tamaulipas se va a convertir en puente entre el Pacífico y el Golfo. El puerto de Matamoros y el puerto de Altamira serán orgullo del Estado y orgullo del país. No vamos a perdonar a quienes paralizan a las familias con miedo. La seguridad será una realidad cotidiana y palpable para todas las familias de México, de Tamaulipas y de Reynosa. Y para eso vengo a comprometerme aquí. Y para todo ello les quiero preguntar. ¿Cuento con ustedes? ¿Cuento con ustedes? ¿Quién dice yo mero para salir a ganar? ¿Quién dice yo mero? ¿Quién dice yo mero? Y para que demos resultados, yo mero quiero estar acompañado de los mejores senadores para Tamaulipas. Vamos con Alejandro y con Yalil. Y digamos de yo mero los apoyo. Y vamos con Benito y con Gustavo. Y digamos de yo mero camino con ustedes. Vamos a ganar el primero de julio. Que se sienta ese caballo brioso, listo para dar la batalla y llegar rayando a la victoria. ¡Que viva Reynosa! ¡Que viva Reynosa! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que vivan las mujeres de Tamaulipas! ¡Y que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Y vamos a ganar! ¡Con todo a ganar! Muchas gracias y muy buenas tardes.